El Circo Servian, la magia, llegó a la ciudad de Rosario para impactarnos, para deslumbrarnos. Te voy a decir muy poco al respecto, un espectáculo de dos horas que apunta a sensibilizar respecto de cuestiones que atañen al cambio climático, al cuidado del medio ambiente y por supuesto con un mega despliegue, con una ultra parafernalia que es indescriptible. Por eso te recomiendo de que antes de recibir a los chicos y a gran parte del equipo del Circo Servian mires estas imágenes de todo lo que fue el estreno de la BAM Premier. El Circo Servian 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 Nosotros vamos viendo a qué cuadro reaccionan más o menos Porque hay públicos que les gusta por ahí lo más artístico Y hay otros públicos que les gusta Como en este caso, la adrenalina Mirá si les gustará la adrenalina Mucho acá Les gusta mucho la adrenalina Y el número por ejemplo del globo de la muerte Es uno, yo veo que todo el mundo en ese momento Saca su teléfono para subir su historia Del globo de la muerte Además veo mucha cara de concentración Todo el mundo está mirando y veo también muchas señoras Que se tapan Porque hay un momento donde se apagan todas las luces Vamos a contar un poquitito nada más Y giran las cinco motos y se quedan oscuras Y veo mucha gente tapándose Entonces en ese momento la verdad que la gente disfruta mucho de la adrenalina Y en el final del show Recibimos un aplauso increíble de pie Que eso para nosotros es Se me pone la piel de gallina Porque es confirmar Que el camino que nosotros todos como artistas Como profesionales y como compañía Estamos tomando está correcto, está bien Vamos por el buen camino Y es una ovación más que merecida Más que merecida No solamente por tantas generaciones que se dedican al circo Sino por lograr producir magia en vivo Cuando uno va a ver el circo Servian Te das cuenta que la magia existe Y que está al alcance de los ojos Y eso es lo que logran ustedes Lo que logra toda la familia Servian Con este nuevo espectáculo Como siempre Y también con este nuevo espectáculo El Gran Sueño ¿Cuándo son las próximas funciones? Que ya quedan poquísimas Perfecto Hoy jueves tenemos función A las 19 Tuvimos funciones 19 Bien Viernes a las 19 Sábado y domingo Tenemos los últimos dos días A las 16 Y a las 19 horas Importantísimo que la gente sepa Que las entradas van desde los 4 mil pesos en adelante Que se pueden comprar por Ticketek O en las boleterías del circo Súper accesible Súper accesible Para todas las familias Para todas las familias Súper accesible Y más un espectáculo de estas características Más de un espectáculo Viene cualquier ignoto con una guitarrita Cobra 70 lucas Este es un mega espectáculo Que no se puede perder absolutamente nadie Entonces ahí estaremos Estas últimas, últimas funciones Y tenemos un desafío para plantearte Ahora en este momento En vivo Porque te queremos ver ahí Nos contaron un poco Y te gusta la adrenalina Vos también Me encanta Me encanta Como buen Rosalino y buen Scorpiano Me fascina Vamos a fusionar Un poco de adrenalina Con un poco de lo artístico también Entonces vamos a buscar un look Que te vaya perfecto El globo de la muerte no me subo ni en pedo Te lo digo desde ya Nosotros No sé Es un desafío Vamos a hacer que se suba el globo de la muerte Y que le giren tres motos a toda velocidad Así que atentos Porque eso lo vamos a plantear ahora ¿Desafío aceptado o más o menos? Aceptadísimo Perfecto Eso es lo que me gusta Vamos a todos Aceptadísimo Con la duda voy rezando la novela desde eso Te vamos a esperar en circo Cinco Yo dije te lo recién No Cinco motociclistas Cinco, ¿no? Pero vos lo vas a querer Por favor Se me torsió Como el chavo Vamos a estar ahí todos Cinco motociclistas a toda velocidad Te van a girar entre el globo de la muerte Y eso va a quedar registrado Y lo vamos a ver acá en vivo Fabuloso Fabuloso Acepto el desafío Y acepto volver a ver el Circo Servian Chicos, muchas gracias por venir Martín Guada Estas odaliscas bellísimas Muchísimas gracias Muchas gracias Y ya me voy preparando Ya voy escribiendo mi testamento Para meterme en el globo de la muerte Con el Circo Servian Que van a estar Sus últimas funciones Acá en la ciudad de Rosario Entradas súper accesibles Un espectáculo deslumbrante Aquí en la ciudad Vamos a una brevísima pausa Y ya volvemos Ya Ya se están preparando Para el cuadro final De Parada de Manos Con una música súper emotiva Guada Servian Y todas las odaliscas Para este mega cierre de lujo Mil intentos, mil batallas Tu sacrificio sin mil trabas Todo fue mejor Cuando acepté ¿Quién soy? ¿Quién soy? Hoy estoy aquí Desafiando mi destino Y hoy estoy aquí Descubriendo mi camino Todo cobra sentido Todo cobra sentido Todo tiene un motivo En mi mundo de cabeza Simplemente soy perfecta No voy a caer No voy a caer Voy a brillar Como una estrella No voy a caer Ah, fue mejor El mismo ¡Gracias!